Les damos la bienvenida a esta serie de charlas que estamos teniendo sobre avances en tecnología y soberanía espacial de países emergentes. Esta es la segunda charla que estamos teniendo y en esta charla pues estamos tratando de compartirles, ya les vamos a contar que les vamos a compartir, pero el ciclo en general es un ciclo de cómo en muchos países que tradicionalmente no han sido potencias espaciales se han ido convirtiendo en potencias espaciales con el objetivo de mostrar que sí es posible tener logros. Entonces la primera charla que fue cancelada y se movió para el 4 de julio se llama Desarrollo Espacial en Israel, la vamos a tener el día 4 de julio, tuvimos un inconveniente técnico. La siguiente charla la realizamos hace ocho días, era una teleconferencia sobre el desarrollo espacial en Argentina y nos contaron cómo la Argentina se propuso como un objetivo estratégico nacional llegar al espacio y convertirse en lo que es hoy y como vimos cuáles fueron los logros que tuvo Argentina. Del 4 de julio, como el 27, nos va a hablar del IDEAM Hugo Quiroga, del IDEAM que nos va a mostrar cómo es que están viendo a ellos a Colombia desde el espacio y es una aplicación de la información. La última charla es el julio 18, voy a tratar de recopilar todo lo que hay en las charlas y mostrar si Colombia realmente tiene una visión de soberanía espacial o no. Y la charla específica de hoy, junio 20, nos la está, se llama El Desarrollo de Estaciones Terrenas en Brasil y Colombia y nos la está trayendo con mucha amabilidad desde Brasil. El doctor Jorge Spindola, quien se encuentra, bueno, él es ingeniero de sistemas, es magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Distrital y está haciendo su doctorado en Ingeniería y Tecnología Espacial en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de, pues en España sería el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil y es profesor asociado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Esta charla, esta charla pues le queremos agradecer muchísimo porque la está haciendo para aquí en el Planetario en el curso de las charlas que nosotros hacemos los sábados a las 11 de la mañana de entrada libre y las está haciendo para ACDA sin ningún costo con la mayor amabilidad y deseo de colaboración a nombre del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Entonces, Jorge, lo quiero saludar y presentar, voy a compartir, a recuperar su imagen aquí y queda con el auditorio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Antonio, por la invitación. ¿Habamos una prueba? ¿Está todo bien? ¿El sonido? ¿El video? Sí, lo estamos escuchando bien y estamos viendo en este momento la presentación, creo. Perfecto, José Antonio. Sí. Dame la presentación. ¿La está viendo? Sí, sí, sí. Ok, listo. Entonces, se ve un saludo. Gracias a todos y bienvenido. Acá estoy acompañado de Jaime, otro colombiano que estudia maestría también en ciencia y tecnología espacial. Y les voy a contarles un poco sobre qué es lo que estamos desarrollando actualmente en el área de las estaciones técnicas. Próximo. Bueno, bueno, para el área de la que tengo voy a contarles una vez el uso, que les contarles algo más, qué son los atentos, cómo se clasifican, qué es una estación terreno, cómo funciona, cómo se clasifican, 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 cómo se clasifican y cómo se clasifican. Y vamos a hablarles un poco sobre las estaciones y Pazardo, una estación que se le hagan a Ciclo y Pazardo. Y Pazardo es una estación tecabora que se encenderá en la ciudad de Pazardo, la Universidad Teológica de la Universidad Teológica de Colombia. Y al final pesaremos un asesino sur el Pazardo de lui. Próximo. ya está cargada la introducción perfecto como escribir unas palabras como para hablar un poco de cómo ha sido la revolución del ser humano en esta área de comunicaciones y preguntemos que en el principio siempre los seres humanos quisimos publicarnos, los seres antepasados con señales que siempre quisieron comunicarse esa es la necesidad del ser humano por comunicarse, de dejarlo emocionado de forma impresionante sobre todo los últimos en el último siglo siglo XX, siglo XXI con el desarrollo del teléfono el desarrollo del radio la televisión y las comunicaciones pasamos por todo lo que todos conocemos de describir una app de describir un telegrama hasta hoy en día toda la tecnología que tenemos del chat de la conferencia lo que estamos haciendo acá nosotros es que podemos comunicar y ver a través de un computador utilizando el pernet y utilizando necesariamente satélites para hacer este tipo de comunicación y por qué los satélites el segundo análisis que utilizó y desarrolló tecnologías más avanzadas como los satélites como él colocaron un espejo allá en el espacio la mayoría de los satélites son espejos el radio de un informe y la señaló la mayoría de los satélites es que también para visitar la provincia para visitar las estaciones que tenemos para capturar esas informaciones que tenemos y pues corromp que en los últimos años a través de algunas universidades como la Universidad Municipal como la UPC como la Universidad de Campolera Universidad Nacional de San Luis y otras que se han escapado tenemos que el periodo en este mundo de poder trabajar sobre ciencia y tecnología espacial y pues que tenemos que hacer en los países donde se han desarrollado un poco más que tienen un poco más de experiencia Estados Unidos Japón China Canadá y pues Brasil en cierta forma pues el país está más cerca de nosotros es nuestra latina por eso estamos interesados y por eso la intención de venir a Brasil como a estudiar y a llevar este tipo de tecnologías para desarrollar nuestro país en esta sala próstata ¿qué son estos satélites? ¿qué son y cómo se presentan? un satélite todos son satélites naturales como alguno en el mismo solo de otros planetas nos aprende formas que vivan alrededor de otros pero en este caso tenemos satélites artificiales que realmente es un arma espacial una máquina creada habitada por el ser humano o los hombres con la capacidad o con sí con la capacidad de que o con la habilitar un hombre que nos puede lanzar el espacio y en ello llevamos una misión de una carga de ti para que colocar eso ahora si vamos a tener esa misión y los dispositivos electrónicos las cámaras los sensores van a estar aquí o de los satélites para eso que llamamos la carga un siempre con una misión o sea siempre tiene un objetivo y pues estos satélites siempre van a girar a tres en este caso tenemos una clasificación tenemos ahí un cuadro donde están clasificados los satélites que es precisamente los pacificados de la marita los satélites son muy grandes un peso mayor de mil kilogramos donde como se llama satélites satélites medios con un peso aproximado de 500 y mil kilogramos los satélites que incluyen o mini satélites de 100 y 500 kilogramos y encontramos satélites pequeños con los satélites de 10 a kilogramos los nanos satélites de 1 de 5 kilogramos los picos satélites que no aparecen ahí en la imagen que está cubierto por una imagen y está presentando para que apareciera imagen por imagen en no sé oye puede intentarlo puede intentarlo totalmente pero si fue porque no veo todas las imágenes de una vez es que no lo tengo en modo de presentación sino pasa la presentación por favor para poder exacto y aprovechen el libro anterior y ¿cómo que presenta no? presentación yo te voy voy a comentar lo siguiente o próximo está en modo presentación listo entonces ahora estamos terminando el cuadro de picos satélites y y y por último nosotros vamos orientar lo que estamos trabajando donde el instituto nacional de se proyectamente está desarrollando doctorado trabaja todo tipo de satélites pero la específica lo que yo trabajo estamos a dominar los satélites y los satélites o sea satélites su depeso no es superior a un kilografe y los picos los satélites que son menores a un kilografe ya vamos a ver si tenemos para ver algunas imágenes esos son grandes satélites que estamos mostrando ahí próximo son satélites mil 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 tamaño está en mil 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 12 y encontramos un satélite desarrollado en el laboratorio de integración de este que es SCD1 lanzado en el espacio hace 20 años actualmente Brasil tiene tres satélites este fue el primero SCD1 lanzamos un SCD2 y la próxima también encontramos CIDES el año pasado en compañía con los brasileños que es un satélite grande de más de 2 toneladas de peso próximo y encontramos el satélite que es un proyecto que va a empezar en un satélite de 5 toneladas entonces imagínense por un segundo 5 toneladas aquí arriba eso también nos da la nos muestra como Brasil es muy avanzados en el toneladas no tiene satélites propios todo lo que hacemos es en satélites de Estados Unidos básicamente próximo bueno entonces ¿qué son esos satélites? nosotros tenemos o sabemos que un segundo otro un otro es un celular que se clasifica en otras partes pues gracias a él recibimos señales que tienen historias entonces ahí recibimos la señal del radio del teléfono no tanto los teléfonos seculares sino los teléfonos que se presentan los activitados recibimos información sobre el pino todo lo que se hace sobre el pino lo que lo hacemos con todo a través de los aféritas sobre clima tanto del medio ambiente como lo que es fácil como sabemos la temperatura del sol con los satélites la temperatura de la ósfera de la dióxfera y de cómo se va a comportar el clima tanto espacial como el clima en la tierra incluso estamos y ustedes saben que tenemos proyectos en otros aspectos claros perdón en Marte ahora el 20 de junio justo de un mes a través de la ingeniería de el campo curiosamente colombiano el proyecto con el cual vamos a llegar a puntón para ver que precisamente el medio el primero setenta artificial que nos motivó a hacer este tipo de cosas fue la minso y capital que en el capo se repete de vino hay 157 un capítulo llamado Spooning y ellos fueron los primeros que colocaron un espejo en el espacio ¿cómo se asignan estos agentes? Nos tenemos científicos donde usamos todas las mis para hacer pruebas y las por ejemplo llevaron una planta en un laboratorio y se colocó en el espacio de cómo las plantas se comportan donde no hay condiciones para que haya vida en oxígeno ese es escaso y vamos a tener fuertes como la presión efectiva y vamos a encontrar que la gravedad o no existe o es muy vale entonces ¿qué pasa? eso es lo que hacen los científicos ¿no? y así como es hay un nivel de ejemplos y de experimentos científicos que hemos hecho o que han hecho los científicos de los agencias espaciales la NASA Estados Unidos Jax de Japón la Agencia Espacial Europea de todos los países que se de Europa la Isla Sibela Cancá el Chino que son muy grandes y las 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 Nosotros entes de comunicaciones, tenemos, porque hablamos hace un momento para la televisión, para la red, para la telefonía, el partido de Colombia-Brasil del día ayer, el miércoles. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que se han quitado este tipo de formación y se han quitado con los actores llamados actores universitarios y muchas universidades se han dedicado a hacer este tipo de enriquecimiento de la universidad 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 y vemos el del PIP del Instituto Nacional de Tesis Espaciales junto con el PIP que es el Instituto Tecnológico de Panamá que termina así desarrollando su PIP satélite y en la última precisamente estoy yo con un cliente de la mano satélite de el satélite que compró la universidad de la universidad para hacer un lanzamiento de satélite que tengo que utilizar la economía de la universidad que en este momento y en este momento la universidad está en desastro que no ha sido así por supuesto correctos pero hemos invertido en investigación de la universidad y en este momento que se hagan con el 27 de maestría en realidad y necesitamos trabajando o dentro tenemos un evento que se hace capaz de personalizar y tenemos unos amigos que innovar y aprender sobre este tipo de productos entonces todos los atentos a ese tipo, los atentos son necesarios, estamos obligados a aprender a aprender Próximo Este es un satélites universitarios brasileños Tancredo 1 es el que ha sido niños que han sido un peje y eso es acá en el canal o solo de de el mar ya de hecho es una vez en Brasil el serpense el con el director, el cual va a ser que nos ha venido un satélite de San Juan y con sal es una constelación de satélites que actualmente es abordar el mundo y necesaria el conjunto con otras universidades son los satélites así que hay muchos más más universidades y más recursos y nada más al desarrollo disculpe Jorge, ¿ustedes le quieren recibir preguntas durante la charla o al final? como quieren no hay dos preguntas hay dos preguntitas es que la semana pasada un compañero que está presente hoy también nos preguntó cómo era eso de que los muchachos en los colegios lanzaban satélites en el caso de Australia que les había contado pero ahora recuerdo que Auro y Walter estaban trabajando en un proyecto también para un colegio ¿cómo les ha ido? y está relacionado con el Tancredo 1 estoy equivocado correcto el primero que aparece ahí en el mail es el satélite que están desarrollando los estudiantes ahora la participación de los estudiantes ¿en qué consiste? un profesor los interesó los motivó los puso a estudiar inglés y el convenio con el equipo los trajo acá al instituto ellos los niños aprendieron a saltar aprendieron de electrónica aprendieron de comunicaciones de un trabajo para ellos claro pero entonces motivados por ellos a través de la alcaldía los recursos y estos niños fueron conectando en ese mundo se fueron capacitando fueron entendidos cómo se construía esas generaciones desarrollaron la laboratoria aprendizaje a través de algo que es exactamente orientado por el doctor que estuvo con nosotros en Colombia el año pasado y los niños han decidido en ese momento ellos estaban en el séptimo y octavo pero ya fueron a Estados Unidos a mostrar proyectos fueron a Japón a usar este proyecto y en Japón fueron en Japón en Japón el agente espacial de Japón JAXA que patrocinó va a patrocinar la colocación de este pico-satélite en el SPAS y a los niños que en los SAGES ellos participaron en el estudio en el Congreso Mundial en el uso de los artículos y ha sido eso o sea es interés es un profesor que les quiere enseñar que les quiere ayudar que hace los contactos para que los niños entiendan y pues claro el NOCTA o es una gran forma de educar a nuestros niños en estas áreas es un niño cuando tengan 18 o 20 años van a asegurarse que van a ser nuestras automautas van a ser los cambios desarrollados y desde pequeños se les puso como se les ayudó a trabajan de ese tipo interesante esto es muy interesante desde el punto de vista paético desde el punto de vista social desde el punto de vista human o tomar niños y enseñarles también les fascina este tipo de en los días con el espacio los astronautas con ese tipo ricos muchísimas gracias y esa era transfiriéndole una pregunta que me habían hecho hace 8 días es decir si el niño en el colegio hace satélites después va a hacer satélites en la universidad y en su vida profesional pero si en su chiquito en otros un momento yo lo que quiero saber es el costo los costos los colegios el conferencista nos contaba que cosa puede costar en día 750 mil millones de personas en el proyecto y el cáncer no cuenta con la universidad claro entonces lo que se ha hecho por ejemplo acá en el sitio ha sido que los municipios los alcaldes los gobernadores y el ministerio y en nuestro caso el ministerio de ciencia y tecnología generó recursos económicos para que eso fuera posible se efectuó para que los niños aprendieran hay otra pregunta sí, sí buenos días ¿cómo es el proceso de colocación de un pico satélite y cuánto podría colocar ese satélite? vamos pregunta que ¿cómo es el proceso de colocar el pico satélite y cuánto cuesta? yo quiero recordarles a todos que Colombia tuvo una primera experiencia la universidad se acercó a la universidad compró todo el pico satélite en Estados Unidos y hizo algo que sacó nuestra misma universidad y se lanzó al revés de 1901 que la tengo 2007 creo 2007 se lanzó a través de Estados Unidos a Colombia y se le han necesarios incluso a María de la 12 a un campo que se le ha actuado en la facultad de la ingeniería que estaba en la masa directamente y fue el presidente científico por ejemplo se compran chasis y las cosas las cosas y las áreas los componentes electrónicos son desarrollados o en el caso de Colombia o en la universidad física se desarrollaron o se están desarrollando todos los componentes electrónicos en el laboratorio creando la misión y la parte de la universidad de la universidad y la universidad y terminado con el auto y con las baterías cargadas con el las celdas solares desacondradas en listas para el espacio sentían a través de Estados Unidos como polémica se está haciendo a través de China porque es más económico cuánto puede costar colocar en el espacio de cosatérico alrededor de 400 mil y estamos hablando en sonidos 4x2 8x2 900 mil 10x2 es lo más costoso y es fácil y lo que cobra en mi no tengo valores aptos pero está muy alto alrededor de 300 a 400 mil que es el lanzamiento es lo más costoso pero entonces ahora se está haciendo las parcerías con otras universidades con tres universidades con otras universidades al tiempo quieren hacer un lanzamiento se unen y sale mucho más económico ahora la forma de hacer en este momento China está yendo a la estación internacional cada seis meses entonces estamos cambiando los paquetes de 4x5 hasta 10 5x7 y una vez estando en la estación internacional desde aquí lo lanzamos desde aquí nos saltamos al espacio para precisamente buscar economía en el lanzamiento va a ser como la plataforma no es fácil ni rápida esa clave de la estación internacional muchas gracias vamos a hablar con su tema vamos a la próxima que es sobre estaciones que es una estación es es que funciona el extremo de esta estación una estación es un conjunto de rayos antenas transmisores módem servomotores amplificadores de bajo ruido sobre especializado cuya función principal es bajar a armas sináticos a que no convertirla a información o la información que tenemos que queremos enviar al espacio la ponemos ahí a través de un modelo la convertimos la enviamos por una antena y la enviamos al satélite si la información que yo estoy enviando a ese tipo de información vamos a trabajar telecomandos que casi siempre es que darle noticias al satélite ordenador o batería a las baterías a las baterías a la temperatura prenda la cámara todos esos telecomandos todo lo que yo puedo enviar al satélite es y lo que no se envía el satélite lo vamos a llamar telemetrías y que es telemetrías una respuesta el día va a decir la temperatura a los grados la carga de la batería está en un 70% las imágenes que envía a las ámaras la información que ya se estamos sacando si es la señal de televisión si es la señal de radio si es una llamada satelital pero eso es lo que percibimos a través de esas estaciones vemos acá en ese imagen una estación el concepto de una estación básica tenemos que el satélite en el espacio la drone station la estación terminal y a través de la casa de forma remota podemos transizar la impresión de esa estación esa es la forma básica de poder poderlo hacer de poder comentarnos pero básicamente las estaciones son antenas radios y nosotros especializamos para comunicarnos con los satélites en la siguiente pasemos a la siguiente pues entonces vemos un proyecto que es un lo que es una estación que es el el es es un proyecto de la agencia espacial de poder creado en 2007 el que hace muestra o permite que yo me comunico con otras estaciones perdiñas la próxima para ver la imagen que se saltó no 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 si encontramos por ejemplo estamos aquí y tenemos un en en otra estación terrenada en San José y vemos que yo me puedo comunicar con Tunja Tunja, Boyacá, Colombia Tunja, Boyacá, Colombia ¿no es cierto? Tunja, Boyacá, Colombia es que quiero hacer la clara porque mucha gente no sabe que eso ocurrió que está ocurriendo y la importancia de que es una estación terrenada para una misión espacial Obviamente, sí si tienen las obras yo creo que con lo que es Tunja es Tunja, Boyacá, Colombia se haría dos horas de Bogotá entonces yo desde Tunja me puedo comunicar con San José de los Tampos a través de la estación terrenada y poder enviar información pero no tanto comunicarme sino que yo puedo hacer un seguimiento todo esto tiene que estar en el espacio y entonces hay que saber que cuando pasa acá encima del gasito yo puedo hacer seguimiento puedo hacer telemetría puedo hacer telecomando y cuando esté encima de todo no puedo hacer contenido el mapa que está al frente son todas las situaciones que actualmente hay un zoom en el mundo está con fecha del año pasado ahí faltan algunas pero lo importante es que Jesús está poniendo está también poniendo en el estación de Cernas y lo importante es que tanto la estación que tenemos acá como la estación que tenemos en Tunja ahora sí por favor estamos estamos desde Tunja como ven en el mapa estamos orientados con Brasil a través de la estación de Perú para hacer seguimiento precisamente a satélites tanto a los satélites y a los satélites también la importancia de eso y por qué es importante estas estaciones terrenales en la estación terrenada de la estación terrenada en San José el siguiente es porque hay un proyecto que llamamos Q50 un proyecto de una universidad colandesa que lo que quiero es colocar 5 gráficos satélites en el espacio básicamente con lo que quiero de pedir la la temperatura de unos parámetros de la termóscrea y en serio es una capa en el espacio que está en el espacio de kilómetros por encima de la termóscrea y eso es científico porque esa temperatura que uno ve qué pasa con esos componentes tenemos ahí y qué pasa precisamente con los archivos de esos 50 satélites van a estar girando todos al interior de tierra separados a posiciones que son los de ellos y llegan sensores para medir precisamente esa información que y pasamos como se venía o va en día y afortunadamente a Colombia la estación de luna y la estación de luna que se está desarrollando la biotecita en la participa del evento vamos a tener la oportunidad de Colombia de medicina y producción el grupo que se está en el 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 que se está desarrollando estamos desarrollando el proyecto terminando de adecuar la estación de luna colocando antenas de banda VHX y S111 repotenciando la columna antena en banda S para poder hacer ese tipo de trabajos al igual que en la universidad distinta la importancia de que si ustedes entran a actitud 50 como ya aparezca el proyecto que es cuando se hace el que salen con el proyecto económico una complementación nosotros a veces estamos con nuestro teléfono conectado de una wifi y nos alejamos por un momento y ya comenzamos a perder la señal por potencia la señal de estos la señal que puede tener un instrumento que es de un tamaño parecido a un teléfono o que es de un satélite de ese tamaño parecido un teléfono parecido a un módem de los que tenemos para recibir es muy bajita y en algunas partes dicen que la señal que envían las naves espaciales tiene una potencia mucho menor que la fuerza que tendría una patada de una mosca o un zampudo que tan sensibles son instrumentos que hicieron ustedes en tumba y los que se necesitan para este tipo de estaciones terrenas lo que no básicamente es por la frecuencia que se utiliza porque nosotros utilizamos frecuencias en UHF y en UHF y las antenas que si le damos próximo vamos a ver algunas imágenes de las antenas que son normales o sea si las vemos pueden ver esta es la estación que hay pasada en San José si vemos las antenas de el próximo son tres o cuatro de de las antenas son normalitas como aquí las que utilizábamos son de esas para deducción son antenas en UHF de 70 centímetros o en UHF de 2 metros y lo que permite que podamos capturar esta señal que está un pico satélite normalmente está en órbita león luego órbita baja es la promedio de 200 a 800 kilómetros de área y con ese sentido las tenemos aparte es por la frecuencia que utilizamos el móvil que utilizamos y la potencia que envía estas antenas es pequeña pero no se necesita más o sea no dejamos grande potencia para poder capturar esas pero lo que existe es con la frecuencia en la que están estas en estos señales si están antes por ejemplo en mi veo con bandas bandas y utilizan mucho más potencia para capturar y si ya son para señales de televisión o para transmisión de información ya muchas más entonces ya estas anteneras que estamos hablando de 473 megahertz si utilizamos para bandas proyectos son dos círculos y maqueles y de ahí adelante ya empieza con potencia entonces decidimos que estos dos son reales formadas formadas con el en el en donde está la estación de el proyecto de aeronáutica que queda el el es siguiente es una estación terreno creada en el profesor de el profesor de de que está desarrollando una estación de atención de tecnología computadora están los en radio e incluso hay antena es una estación un proyecto para incluso hacerlo mucho más económico para que una estación sea un más económico una estación completa que puede valer de 15.000 dólares mientras que esta situación es 3.000 dólares es decir lo que queremos resaltar es el trabajo de este profesor Lucas Schwarz por la parte económica pero lo fácil y económico que se puede hacer lo que significa es que este tipo de tecnología ya está en nuestro plan se llama la NASA o la agencia espacial europea lo podemos hacer y por eso también la afirmancia que tiene la estación de la en Puma es demostrar que lo podemos hacer sin ser los grandes científicos y sin invertir los grandes cantidades siguiente que quiero mostrarles es que están con algunas fotos de la opc entonces acá en esta de la opc vemos otras en la parte de la opc ya la devolví esta con la ¿cómo no? no te lo decirte pero la parte de la izquierda está el diseño porque nosotros empezamos diseñando la estación luego la implementamos luego conseguimos algunos recursos en la parte inferior izquierda están una foto de los radios de los transmisores de los módem en la parte luego hay una foto precisamente de las antenas y la última foto diferente de esta es ya con el sol para que fue desarrollado por estudiantes de la UTC y de acá veis su proyecto hace parte de los artesitos de maestría en la mía y actualmente la foto superior de la derecha es cómo va a quedar repotencia vamos a agregar una antena de la UTC a través de la dirección de investigación de la UTC que nos aportó un dinero unos recursos importantes para poder repotenciar eso y poder trabajar a través de las famas y un grupo de estudiantes maestría y el que estamos trabajando en el tú entonces una vez entendimos ese proyecto es enlazarlo con la organización de la arte de así y enlazarnos todos al proyecto 1050 y preguntarnos a poder demostrar que poder hacer muchas cosas en ciencia y en social creo que era todo lo que tenía para contar es que muchas cosas más si hay preguntas se dan mucho gusto pero el próximo pues voy a poner la presentación para para que soy como haciéndole la la reducción en reversa voy a poner la presentación para que hagan las preguntas las personas que tengan alguna pregunta si vea hombre es que eso a mí me queda una hipólica una hipólica y un anosatelite sea autónomo yo creo que es la segmentación el sistema de segmentación lo que hace viable que esto y por si económico mandar estos estos espacios son de espacio y o la pregunta es si un anosatelite es en sí mismo autónomo o necesita trabajar como le digo por el sistema de segmentación y segunda pregunta qué se va a hacer con toda esa base espacial cuando estos artefactos cumplan su vida útil y cómo se va a hacer para solucionar el problema las preguntas las escuchó bien sí bueno esa es una pregunta la primera que si un pico satélite que es el sí un desarrollo de ese tipo de tecnología cumple todas las normas y todas las etapas en el caso del desarrollo cumple las siete etapas de seguridad útil desde procesamiento de momento que se hace el diseño hasta que se pasa por todos los procedimientos hasta llegar al lanzamiento y la última capa que es que responde su segunda pregunta que es cómo evitar todo este piche espacial o todo este tipo de nación espacial también es autónoma en el sentido de que tiene todos los modos necesarios en una desaprenda los modos de comunicación el 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 todo el 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 Contra la actitud Por ejemplo, lo único que hay que decir es es comprar la actitud que tienen los grandes satélites porque es muy pequeño para poder re-direccionar las órdenes pero cumple con todos los absolutamente todas las normas que ellos han preferido tanto las normas como el desarrollo no es posible hacer un desarrollo de un satélite también tiene sus complicaciones no es posible que sea difícil pero sí tiene muchas normas y muchas escándalas y de ahí depende su autonomía Ahora, por normas y dentro de la etapa de los ciclos del desarrollo espacial los satélites deben tener una vida útil de 25 años se coloca en la norma que es de 2004 todos los satélites tienen que tener una forma de después de cumplir regresar a la Tierra chocarse con una monstrua para lo destruir claro, hay mucha basura espacial y un fragmento que es así ahora pero que efectivamente no se tenía más posibles de hacer ese procedimiento de contingencia cuando el satélite tenía una basura y regresar a la Tierra ahora sí está hay muchos proyectos que tienen las agencias espaciales a la común correcto de esa basura espacial no es fácil no es económico es una tarea muy complicada es difícil recorrer todo ese tipo de basura que hay en el espacio entonces yo sé que en algún momento se nos ocurrirá cómo unidad recorre pero en ese momento todos satélites se estén lanzando el espacio y en la función de cómo frecciar el choque contra la amposa es el choque contra la amposa de la S1 destruye y cae a la Tierra casi siempre cae al mar pues o sea se tiene la posibilidad de la Tierra para que caiga en el Z donde estamos nosotros pero siempre con una círculo está llegando a la Tierra o también se han se han últimamente también lo que le hace es que se disparen hacia el espacio increíble o sea que se queden de la Tierra sí es que ¿cómo va a chocar contra las mujeres si están en una en una gordita va? que una cosita es que ya fuera de la la Tierra no es extrañamente que está por encima de la ¿no? ¿no? necesariamente o sea no pueden los teléticos aparecen que se trabajan con nosotros pero no es el único que tenemos aviones pero necesariamente hay que atravesar los modos o sea siempre si que los tipos aprenden que están como encima de como no es como de un satélite se haré con la verdad con la gente se haré que está en toda la cosa para que no haya la cantidad ¿no? hay un valor mínimo de 8 metros por segundo de velocidad que son más o menos unos 30 mil kilómetros por hora que tiene que tener un cuerpo entonces para mantenerse afuera de la gravedad de la Tierra una vez que uno quiera bajar un satélite el cuerpo lo único que tiene que hacer es frenarlo entonces al frenarlo entonces él va a chocar contra la Tierra automáticamente bajarlo es mucho más sencillo que estudiantes claro claro entonces lo bajamos es que por siempre gravedad el papel que hoy que la estación internacional cae 2 kilómetros por pie entonces ¿qué nos toca hacer? nos toca cada hora con un estado y por ver la subida la órbita pero ya si no dobles con al menos elementos químicos como la hidraxina bueno la estación internacional por día o el peso cae 2 kilómetros si no hiciera mojada fácilmente paga ese hecho porque no lo no lo que es que cae perdida pero los tipos que se con normalmente una órbita normal de 400 kilómetros sabemos que basta la receta de 3 a 4 meses a eliminar la tierra y automáticamente va a chocar o sea como no hacer una acredita lo que va a caer en el peso y da necesariamente va a chocar su con la espada cuando tengo que corregir la órbita tengo que corregir la órbita tengo que necesariamente tener control de actitud sobre el satélite para ir corregido si no se cae es si cae un transporte de actitud ¿cuántos vatios de potencia se necesita para la transmisión y la recepción esa es una pregunta ¿cuántos vatios de potencia necesitan para transmitir y recibir es la primera pregunta y la segunda la segunda es cuáles de esos microsatélites nos sirven para hacer comunicación o sea que nos sirva de extracción de comunicación o sea de poder comunicarme en otro lado si es con otro que esté sintonizando también ese mismo satélite ¿puedo escuchar la segunda? ¿cuáles de esos microsatélites pueden servirnos para comunicaciones y qué tipo de comunicaciones pueden soportar? puedo comunicarme con otra estación que está en la tierra que sí puede hacer comunicación con otra estación que está en la tierra que sirva de repetidora como repetidora bueno esa línea de aficionados hay mucho que hacer de hecho ellos son los los aficionados son los que contienen las estaciones de las transcomunicaciones se me dice que si algún día se caían todos los satélites no digo que había funcionado las otras estaciones de los aficionados que no necesitan ningún tipo de satélite para comunicarse existe un estado de satélites que normalmente lo encontramos en 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 el sitio de AMSA hay un listado de todos los agentes que existen en el espacio y la mayoría de ellos nos va a mostrar que ese AMSA es precisamente una organización de visionados la frecuencia de la frecuencia de la frecuencia de subir y la frecuencia de la frecuencia y nos vamos con un web que le llamamos TLE son dos líneas en el web donde me dicen dónde está el satélite en este momento y a qué las puede pasar si utilizamos programas con motor que son libres yo puedo saber exactamente a qué pasa el sobre mi estación de todo va a ser de seguimiento de lo capturado ahora hay unos que están abiertos hay unos que están cerrados están abiertos entonces podemos recibir energía normalmente están cerrados pero si uno con el presencia de licencia de valor de sonado puede contactar los sí porque hay muchos que son de valor de valor de valor de valor de valor pero si podemos encontrar las bandas de subida y las bandas de bajada para eso ahora con respecto a la otra potencia se necesita cada uno de ese diferente se puede aceptar los de cada uno en muchas horas matemáticas no diría que 20 vatios pero de qué va a depender del ángulo de inclinación donde usted esté ubicado donde si usted no lo mismo que se esté en la prueba a nivel de mar o que esté a 2700 en el caso de Bogotá en el caso de Duna también va a depender del ángulo es en complicidad para depender de cómo se asimula el ángulo de elevación muchas variables es muy difícil detectar porque hacer una situación que real es saber hacer unos caráctulos matemáticos hay muchas carácticas para hacer para poder determinar la potencia que voy a necesitar para cambiar información hay otra pregunta aquí gracias el instituto el instituto nacional de investigaciones espaciales donde está haciendo los estudios doctorales el profesor corresponde a una política de estado de brasil y qué relación tiene con la investigación de aeroespacial para la navegación y la fabricación de aviones y con las universidades estaduales coincidió la duda hoy ¿alcanzo a escuchar la pregunta? sí 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 yo estoy preguntándome todos unos detallitos sobre el instituto nacional de investigaciones espaciales es un instituto del ministerio de ciencia y tecnología espacial directamente no es una universidad es un instituto de investigación sabemos que están por encima de las universidades tienen recursos directamente del ministerio y depende únicamente del ministerio es un instituto dedicado a ciencia y tecnología espacial también tiene siete doctorados en las áreas de ciencia y tecnología espacial astrofísica ciencia de la tierra computación aplicada metodología autónoma que tiene que ver con con ciencia y tecnología espacial es una política del gobierno es que Brasil siempre ha estado constantemente invirtiendo en el instituto de tecnología es una gran que el instituto esté precisamente no son universidades lo que es un instituto significa que la educación de esta cuenta es porque les interesa vender un par único que es la investigación sabemos que uno de los grandes componentes para que un país sea desarrollado y que este instituto tenga un costo tan grande para la investigación en tecnología espacial Brasil y en la potencia mundial y mucho de ese tipo de tecnología también aparte eso tiene la agencia espacial brasileña tenemos el laboratorio de integración interés de satélites acá se hacen se diseñan se desarrollan los satélites lo único que no hacemos es lanzarlos lo único que no se está haciendo ya sé eso pero fueron unas pruebas que fracasaron otro un excelente con mucha gente entonces a partir de ese momento se decidió hacer lanzamientos en parcería con la China los últimos satélites se hacen una parcería que se lanzan en China las 7 4 que les comentaba y vimos la imagen fue lanzado el 17 el 10 diciembre en China el 50% del satélite fue desarrollado acá el 50% fue desarrollado en China y ellos en el lanzamiento es muy más experiencia pero acá se tiene la capacidad que se hace desde un tornillo hasta el material que sea para hacer completamente esa febrita tanto la parte electrónica y todas las pruebas y todo lo que la cara útil requiera la misma distorsión que da para los superiores disculpe mejor que cuando usted dice que hacen desde un tornillo hasta hacer las pruebas eso es muy importante quisiera resaltarlo porque no es que estén replicando o sea no es que estén recorriendo el camino sino que están generando esa soberanía para hacer las cosas desde lo más sencillo hasta lo más complejo jorge nombró como de una manera muy oculta un accidente que ocurrió muy cerca de donde estaba jorge pero si alguien quisiera saber cuál fue la peor tragedia espacial que ha ocurrido ocurrió en brasil en su centro de lanzamiento de fobete en perdón en alcántara alcántara sí y ellos pues han hecho muchísimos muchísimos avances grandísimos y ese esfuerzo y esa decisión de volverlo a hacer desde cero y bien hecho es lo que permite que Brasil se facturando casi el 8% de la industria de lo espacial en el mundo y que tenga participación o que haya tenido participación tecnológica en la estación espacial internacional que es prácticamente un grupo de nueve países en el mundo quería complementarle eso con respecto a lo que estaba diciendo jorge ¿habría alguna otra cosa que quiera decir jorge o alguna otra pregunta en el auditorio bueno parece que no tenemos más preguntas aquí queremos agradecerle infinitamente jorge la 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 deferencia que ha tenido con nosotros de de atendernos este tiempo de 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 sábado un día antes de la eliminación definitiva de brasil pero que de verdad agradecerle que sigue pensando en su tierra y en hacer este tipo de actividades que son las que a nosotros pues nos permiten pensar que es posible pues tener un futuro diferente si lo deseamos y todos nos lo proponemos y bueno que si quieres muchas cosas por decir bien 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 A Brasil y a mí, a todo lo que esté interesado. Si colocas que por favor en la última oficina están mis correos electrónicos y el teléfono. En contacto con muchos de los locales de Brasil estamos para seguir bien. Para hacerle fuerza a Colombia a partir de mañana contra el Perú. Y hacerle fuerza a Brasil para que no vean donde se está quedando. Para que pueda seguir allá. Jorge, muy amable. Voy a compartir conmigo la presentación. Voy a compartir la presentación nuevamente para las personas que estén conectadas en internet. Porque la había compartido localmente. Pero ya la están viendo las personas que están en internet. Jorge, muy amable. Y tenga muy feliz fin de semana. Y estamos hablándonos cuando vayamos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, quiero solamente...